Ella salta de una palabra a otra maldicha sin pronunciarla. Seguro que el silencio se encarga de lo que viene. Vinagre y sal en una lámpara llena de alcohol. Apaga la luz, apágala, ya no hay chispas. Dirás que las horas no te marcan el paso, que la mañana fue azul, que las princesas se fueron a dormir y a morir mientras el día iba combinando las caídas de tu mar y mi montaña. Dirás que aletargado tu cabello tocó mi deseo mientras se fugaba la razón a tumbar hojas del parque, a inscribirse en sellos postales, a merodear a los amantes con resaca que buscan dónde dormir, briagos aún. Quizá lo saben pero nos ignoran en su ritmo, perpetuo, perpetuo. Van una y otra vez por la avenida como las ondas que nos traspasan. Dirás que fueron mis ojos, o los tuyos, o ese cigarro que ves a tus labios. Dirás que los patines del diablo, que las canciones, que la noche. Entrecierro los ojos y digo lo que recuerdo de mis pensamientos mientras pasas delante de mí. Te dejo un verso de mañana en esta ventana que robé a la vida de espaldas al verano, pensando cuántas hojas coleccionaré este otoño. A veces los abanicos que deja el horizonte llevan puntas de plumas que con blancos de tiro, como la suavidad de un labio apenas rozado con la punta del ojo, pasan inadvertidos en algo que recordamos del futuro. Le digo que en la poesía no se vende porque no podría comprar esta distancia ni su silencio que me arremeda. Tampoco una mañana sin complejos ni turistas en el parque de mis sueños en que escucho. Mi luna ha puesto su clavícula llena, le dio un codazo al letargo. Los oráculos asemejan canciones, vaivenes de un descuido que otro sueño disipa. Nuevos roles inflaman las pandorgas y en carnaval de personajes salen a escena. Alguien canta, yo canto, él canta, cantamos. Afortunadamente sabe sonreír, aunque ya es de noche. Siete horas después volvió a tejer bufandas para cada paloma de la plaza. Las llevaban volando por el pico, las llevó disfrazadas o arropadas. Las bufandas de él, quien ese día no regresó a dejarle la mañana. Palomas desveladas en la plaza, en la panza del parque y en la calle se llevaron su sueño. Y caminaba, acaso sorda o ciega, acaso triste, tejiendo el tiempo para más bufandas. Las bufandas de él, las que ese día no regresó a dejar por la mañana. Derecho y al revés de su agonía, hebró Fernanda el tiro de chimeneas por aves, emplumadas, y se le fueron reuniendo los recuerdos. Bufandas para Juan, que hacía del día un regreso a besar en la mañana. Siete horas después, y ya el camino del pasillo a la banca y lo vivido, profundamente a oscuras. La mañana, un capricho de otro, que a la cena estivó los recuerdos. Bufandas del deseo, que extinguido tiñe de sus ausentes el mañana. Hoy no pude dejarte nuevos versos. No tuve tiempo para hablar otra nueva palabra que tu cuerpo. Tiernos peregrinos y cobardes los suspiré, y de nuevo, frente a frente, taciturnos y en sueños, respiramos, como una hoja de parra, que arrancada en una hoja de naipe se convierte. Juego de sobremesa, en que circunda como miel de febrero otro verano, acudiendo en otoño a un tibio invierno. Alto cariño permanece, y velo por amasar su zafra en mi silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!